Música 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 Todo el mundo las quiere porque hablan con respeto Porque han sido educadas con cariño y con el dedo Y todo el mundo habla de mi cuñada con suelo Porque miran las cosas que quiero amar Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Tiene mucha gente malo que me gustaba! Mira como yo le canto, le bailo porque le gusta el padezo ¡Tiene mucha gente malo que me gustaba! ¡Mira como yo le canto, quiero cantando! ¡A la mano! ¡A los gemelos, a los gemelos, a los gemelos! ¡Suscríbete al canal!